El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Donald Trump asegura su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Precio del barril de petróleo supera los 50 dólares por primera vez desde noviembre del 2015. Precio del barril de petróleo supera los 50 dólares por primera vez desde noviembre del 2015. El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Entre danza, artistas y melodía, la unidad educativa La Porciúncula celebra las bodas de brillantes de la institución. La Plaza de San Sebastián es el espacio designado para las exposiciones de los proyectos estudiantiles. Carlos Uchuari, vicerector, nos cuenta sobre la participación de los estudiantes en esta actividad. Cada una de estas actividades se fundamentan en que las estudiantes pongan en práctica cada uno de los conocimientos adquiridos en el aula, sean procedimentales, sean conceptuales. Y de esta manera el estudiante no se quede simplemente en un ambiente aúlico, sino que venga a desenvolverse aquí y compartir con la ciudadanía. Usted sabe que es una de las mejores formas de demostrar los frutos que tenemos como institución. Eliana González, estudiante, narra algunos datos históricos de la unidad educativa. Un grupo de hermanas franciscanas que vinieron desde Quito, en donde se encuentra nuestra casa madre de las hermanas misioneras de la Inmaculada. Vino nuestra superiora general, Sor María Francisca de las Llagas, que es nuestra fundadora, junto con tres hermanas más de la congregación. Su presencia ayudó a que aquí en Loja se acoja de manera amable y generosa a la comunidad franciscana misionera de la Inmaculada. Otro de los temas que los estudiantes expusieron se denominó un mundo sin drogas. Nosotros a través de esto queremos que los jóvenes vean lo daño que son las drogas. Ya prácticamente dicen que cuando uno se droga que resuelven sus problemas, pero no es así. Lisbeth Eras se refirió a los beneficios de los lácteos y sus derivados. Lo que hace que el queso sea el concentrado perfecto de vitaminas, proteínas, minerales y sales. También hace que sea un alto contenido de calcio, lo que hace que evitemos enfermedades como es la osteoporosis, que es el desgastamiento de los huesos. Docentes, estudiantes y padres de familia participaron de la Casa Abierta. La actividad estuvo acompañada de pequeños artistas de la institución, quienes sorprendieron con su talento y gusto por la música. Cambiando de tema, les comentamos que la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso celebra sus 289 años de vida institucional con varias actividades. Una de ellas es la Casa Abierta, efectuada en las instalaciones de la entidad. La Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso presentó una casa abierta como parte de la programación por sus 289 años de vida institucional. Los alumnos presentaron temas en vialidad, riesgos y otros. Nosotros les vamos a dar una breve explicación sobre la señalética, la clasificación de las vías y los elementos de tránsito. El elemento humano se clasifica en el agente de tránsito, peatón, ciclista, conductor y pasajero. El agente de tránsito es el encargado por la ley de dar vigilancia y seguridad vial en las calles. El peatón es la persona que transita a pie y a ser en las vías públicas y privadas y también debe cumplir las normas elementales del peatón. El elemento material dice que son todos los recursos o elementos materiales que convergen para un mejor desarrollo de la circulación vehicular. Dice que el elemento material se divide en las vías terrestres, por ejemplo, la vía urbana, las vías rurales que son cuando se viaja de una ciudad a otra. En el elemento legal tenemos la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el cual tiene como objeto organizar, planificar, modernizar y controlar el tránsito y la seguridad vial. Las festividades terminan el 26 de mayo con la sesión solemne, según manifiesta Giovanna Reynoso, rectora de la unidad educativa. Las fiestas terminamos el día de mañana con la sesión solemne, al que nuestro alcalde está invitando precisamente. Vamos a tenerlo a las 11 de la mañana en una de las instalaciones de acá. En la tarde tenemos el alcanzado estudiantil, que lo hemos hecho o lo vamos a caracterizar por ser un espacio en donde nuestros estudiantes van a cantar al Bernardo Valdirieso. La unidad de tránsito, transporte y seguridad vial del municipio de Loja formó parte de la casa abierta con los alumnos que realizan el curso de educación vial, quienes expusieron los temas aprendidos, según expresa Ana Cristina Lojan, coordinadora de educación vial. Participación estudiantil, entre una de ellas tenemos lo que es educación vial y tránsito, en el cual hemos venido trabajando todo el año con los señores estudiantes de los quinto y sexto curso, segundo y tercer año de bachillerato. Se han trabajado en unos grupos 80 horas, en otros 120. Hoy ellos están en la capacidad y van a demostrar cuáles han sido los conocimientos que han adquirido en todo este tiempo. Estas actividades forman parte de los procesos de participación estudiantil, que incluyen a los 3.688 alumnos del Bernardo Valdirieso. Cambiando de tema, les comentamos que el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja realizará la proclamación y exaltación de la Madre Símbolo en diferentes barrios de Loja y parroquias rurales de nuestro cantó. Con el objetivo de exaltar el trabajo de las Madres Lojanas, el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja, en coordinación con las Juntas de Desarrollo Barrial, realizan la proclamación y exaltación de la Madre Símbolo en barrios de Loja y parroquias rurales de nuestro cantó. Por ejemplo, tenemos para este 27 de mayo, a las 15 horas, en la parroquia de Malacatos, se procederá a la proclamación y exaltación de la Madre Símbolo de Malacatos, y también se nombrará Madre Símbolo y Madre Ternura. En la parroquia de Vilcabamba, el evento se cumplirá el 27 de mayo, a las 20 horas, en la que también se estará nombrando a la Madre Símbolo, Madre Símbolo Centenaria, la Líder Comunitaria, y también estarán acompañadas precisamente de sus hijos y familiares. Esto se lo canaliza a través del proyecto Mujeres y Desarrollo Local, donde las féminas son parte del mismo y han creído conveniente destacar el trabajo y labor de las madres trabajadoras y luchadoras a lo largo de su vida. En el barrio de Chingilanche también se cumplirá el acto de exaltación y proclamación de la Madre Símbolo, a partir de las 15 horas, y finalmente en Yahuacuna también tendremos la proclamación de la Madre Símbolo de este importante barrio, conjuntamente con el barrio La Pradera, y en el barrio Santa Tarecita, el día 28 de mayo, a las 20 horas. En definitiva, son cinco barrios, parroquias del Cantón Loja, a estas se agregan el barrio Motupe y San Cayetano, que se llevó a cabo la semana anterior, y de esta manera el Patronato, conjuntamente con las Juntas de Desarrollo Barrial, ha venido desarrollando este tipo de eventos, como dije, que en una representa el sacrificio, el trabajo, la entrega de las madres, que son la parte fundamental de la sociedad y de la vida. La labor incansable que hacen las madres es incomparable, por ello el Patronato Municipal, mediante las capacitaciones formativas y productivas que brinda, de manera gratuita, busca reforzar sus conocimientos, permitiéndoles emprender negocios propios y dinamizar su economía personal y familiar. En otras noticias, el municipio de Aloja ha adquirido una prensa electrohidráulica para ensayos de resistencia de hormigón, la cual funcionará en el laboratorio de la Saranda Municipal Oteneria. Con la finalidad de analizar la calidad y resistencia del hormigón y de adoquines elaborados con dicho material, el municipio de Aloja ha adquirido una prensa electrohidráulica para ensayos de resistencia de hormigón, la cual funcionará en el laboratorio de la Saranda Municipal Oteneria, según lo señaló Sandra Gervés, responsable de dicha dependencia. Nosotros queremos que el municipio mismo constate la capacidad del adoquín, por ejemplo, la carga, su resistencia y así como todas las obras de hormigón que haga la municipalidad, a través de los cilindros preparados, las probetas podríamos probar y dar fe cierta del material que se está utilizando en las distintas obras que mantiene la municipalidad. La inversión realizada por el municipio de Aloja asciende alrededor de 24 mil dólares y dicho equipo entrará en funcionamiento en 15 días aproximadamente. Muy importante, dado que nosotros vamos a tener el control de la calidad de todos los hormigones que se hagan en la ciudad. Sí, bueno, primero es en el municipio de Aloja también preparamos lo que son diferentes diseños de hormigón. Se puede diseñar para diferentes clases de tipos de hormigón y ahí ir probando la resistencia para dar la dosificación exacta en obra, cómo se puede utilizar. Aparte de eso, en todas las obras que mantiene con hormigón, se toma, como ya dije, las probetas y de ahí se ve la resistencia propia de la obra para ver si cumple con todas las normas que son requisitos fundamentales en toda construcción. La mencionada prensa no solo servirá para los trabajos efectuados por la municipalidad, sino para otros que sean requeridos por personas o empresas externas. Pordillos resistentes serán reemplazados por los que no cumplen con especificaciones técnicas en las avenidas de intervención del proyecto de regeneración urbana. Pordillos de hormigón prefabricados de óptima calidad se emplean en los trabajos del proyecto de regeneración urbana de la urbe. Enrique García, director de la unidad, resalta que con esta innovación se busca cumplir con un sistema de construcción uniforme con altos estándares. Además, destaca que se ha iniciado con los trabajos en la avenida Emiliano Ortega. Estamos colocando entonces bordillos prefabricados de hormigón que cumplen todas las características, tanto en cuanto a calidad como a resistencia de estos elementos. Lógicamente que a través de los mecanismos pertinentes establecidos en los respectivos contratos, tanto la fiscalización como la constructora, están procediendo para hacer ese cambio. Los nuevos bordillos son resistentes y se fabrican fuera de la ciudad. Se lo fabrica en Hormipisos, una fábrica que se encuentra localizada en la ciudad de Cuenca. Tienen un sistema de construcción uniforme, con estándares de calidad garantizados. Permiten ejecutar la obra con mayor rapidez. El cambio de los bordillos se ejecutarán en todos los frentes de intervención del proyecto de regeneración urbana. El fiscalizador de la obra realiza constantes inspecciones, lo que garantiza trabajos de calidad. Las noticias de La Hoja y del Mundo también están en www.lahoja.gov.es. Es una página informativa para la ciudadanía. Momento de irnos a una pausa y al volver les tendremos más información de interés local. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El municipio de La Hoja invita a las ferias interparroquiales de promoción cultural, productivo y turístico del Cantón La Hoja. Domingo 29 de mayo, Feria Rural en Milcabamba. De 9 a 15 horas. Inauguración 10 horas. Alcaldía de La Hoja. La única definición de lo que somos es lo que hacemos. Noche de música, noche de danza, noche de talento lojano. En su pantalla, por Canal Sur. Jueves Culturales. Un espacio tradicional para las artes por excelencia impulsado por el municipio de La Hoja. En vivo desde la plaza de San Sebastián cada semana a partir de las 20 horas. Jueves Culturales. Donde el espectáculo y los aplausos se unen. Por Canal Sur. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de La Hoja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales. Información sobre estados de cuenta y deudas pendientes. Requisitos para las diferentes diligencias en la institución. Consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de La Hoja. En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma. Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico, visítanos en la planta de lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora. Todas las semanas, Canal Sur Televisión Municipal te presenta un programa donde tú podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora. La doctora Katu, amiga de los animales, te mostrará sus características, comportamiento, costumbres de importancia. Acompáñala cada semana, la doctora Katu. Todos los domingos a las 18 horas. Y su reprise los lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde. Por Canal Sur, Televisión Municipal de Loja. Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la casa. Con la garantía de que siempre te esperará, en el mismo lugar, con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros. El Centro Infantil Municipal es felicidad. Aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. La seguridad de tu familia no es un pego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a tres metros de la cocina. El personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada dos años cambia la manguera y cada cuatro al regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Loja. Regeneración Urbana en Loja. Con el inicio de trabajos en la segunda etapa, la avenida Emiliano Ortega y calle Lourdes quedan habilitadas para el tráfico vehicular. En los próximos días, estas calles serán intervenidas. Matilde Hidalgo, entre Lourdes y Emiliano Ortega. Vicente Jaramillo, entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo. José María Egas, entre Emiliano Ortega y Matilde Hidalgo. Leopoldo Palacios, desde la 24 de mayo hasta la Emiliano Ortega. Sabiango, entre Lourdes y Leopoldo Palacios. Macará, desde la Azuay hasta la Leopoldo Palacios. Mercadillo, entre Macará y 24 de mayo. Azuay, entre Macará y 24 de mayo. Miguel Río Frío, entre Macará y 24 de mayo. Rocafuerte, entre Macará y 24 de mayo. 10 de agosto, entre 24 de mayo y Emiliano Ortega. 24 de mayo, entre Lourdes y Leopoldo Palacios. 24 de mayo, entre 10 de agosto y Lourdes. Pasaje Bustamante, Regeneración Urbana, Compromiso de Todos. Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal COIP. Contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multo de un salario básico y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir, sí. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. La o el conductor que falte a la autoridad o agente de tránsito. La o el conductor que en un vehículo automotor exceda los límites de velocidad. Será sancionado con dos salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante correspondiente o la autorización de frecuencia. La persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente al exigirle por el tipo de vehículo que conduce. La persona que participe con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos unificados. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida. La misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. La persona adolescente que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumple con lo normado. Conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. Para más información visita nuestra página web loja.gov.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje del Día de Loja. Fin de espacio publicitario Retornamos con más información. Les comentamos que un grupo de jóvenes atentó contra las puertas y ventanas del Teatro Bolívar, edificio patrimonial que la municipalidad intenta restaurar y poner en funcionamiento. El municipio de Loja intenta reconstruir el Teatro Bolívar, edificio patrimonial de la ciudad. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja destruyen la infraestructura. Los alumnos del Almamá Terlojana, en vez de recibir clases, salieron a las calles a cometer actos reprochables. Este privarles a los jóvenes de las horas de clase que ellos necesitan para poder superarse como profesionales y como universitarios y obligarlos a que salgan a estos actos de violencia, no es sino una forma de tratar de tapar una realidad. Y es que la tal intervención en la Universidad Nacional de Loja no sirvió para nada que no sea para instaurar ahí más politiquería que la que ya había. El primer personero municipal sostuvo que la institución cuenta con las escrituras del inmueble. La municipalidad está legalmente en posesión del teatro y se encuentra a este rato salvando la estabilidad de un inmueble que estaba en franco y absoluto y deterioro, como era la antigua casona donde inició su funcionamiento la Universidad Nacional de Loja, y tratando de concluir las obras del Teatro Bolívar. Esto lo estamos haciendo porque es deber irrenunciable del municipio cuidar el patrimonio cultural de la ciudad. Y estos actos vandálicos que se han suscitado hoy, promovidos por la intervención de la universidad y por el grupo de profesores que los obligaron a los estudiantes a salir a eso. El alcalde de Loja indicó que ha dispuesto que la policía municipal no actúe en la revuelta estudiantil. Yo he pedido que el personal de respuesta que el municipio tiene en estos casos no actúe. Es decir, precisamente para ver cuál es la actuación que tiene la representación desconcentrada del gobierno nacional aquí en Loja respecto a este tema. Porque no puede admitirse que salgan de manera vandálica a destrozar un bien patrimonial como es este y en la forma en que lo han hecho. Qué lamentable la situación y actividades que realizan estos jóvenes de la Universidad Nacional de Loja. Frente al teatro que pertenece al municipio de Loja que lo están ya restaurando, que están trabajando en este teatro. En otros temas descomunicamos también que un sondeo de la urbe lojana permite conocer el rechazo a los actos vandálicos y daño irreversible del acceso al Teatro Bolívar. Protagonizado por un grupo de jóvenes. Conozcamos las reacciones de la gente ante esta reacción. Criterio ciudadano. ¿Qué opina sobre el destrozo al Teatro Bolívar originado por universitarios este miércoles? Ese día yo lo veo como un acto de indisciplina, ya que si nos vamos a lo que el municipio ha expuesto, nos damos cuenta que es algo que es legal lo que está haciendo el municipio. Además, viéndolo desde el punto de vista, el rector de la Universidad Nacional nunca hizo nada al respecto en su debido tiempo, pese a que estuvo notificado hace unos años atrás. Entonces, por ese motivo, yo en criterio muy personal estoy muy de acuerdo con lo que el municipio ha hecho. Pese a mala actitud de los estudiantes universitarios, dado que si bien lo dice usted mismo, son bienes públicos, todos debemos contribuir al cuidado y mantenimiento de tales bienes. Yo entiendo que hay canales como los llamados a solucionar el problema de la justicia. Tenía que acudir a ellos. Eso que han hecho los estudiantes en forma de protesta es totalmente absurdo, porque no es la manera así de, ¿cómo le digo? No es la manera así de rectificar las cosas, ¿no? Entonces yo lo declaro totalmente algo insólito que han hecho los estudiantes. Tenían que protestarse de otra forma. Obviamente hay que reclamar, habría que reclamar, pero sin hacer daños, obviamente, porque es nuestras propiedades, o sea, la propiedad de todos los lojanos. Es que no está bien, o sea, ni para el municipio ni para la universidad no está bien, las cosas están hablando. No ha sido mantenido en ningún tiempo. Siempre ha tenido la misma fachada, nunca lo han mantenido sin mueble. Y ahora, con lo que hicieron hoy día los señores estudiantes, no sé si son sometidos por fines políticos, por fines callejeros, porque son cosas vandálicas, que no hacen daño ni al alcalde, ni al gobierno, ni a la ciudadanía, sino a la ciudad. Hay otras instancias, creo que se les está dando. Deberían, por lo menos, esperar a ver qué se resuelve en esas instancias. Ningún bien, así sea público o privado, debería ser tratado de esa manera. No estaría de acuerdo, porque el mero hecho que son estudiantes, pues, tienen que, digamos, mostrar la educación que tienen, ¿no? Y mucho más, digamos, tratándose de un bien que es para la educación de ellos también. Ahí tenemos el criterio de la ciudadanía que se debe tomar en cuenta. En otras noticias, el alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Castillo, abordó importantes temas durante la rueda de prensa efectuada este miércoles. Entre estos, la restauración del Teatro Bolívar y el avance del proyecto de regeneración urbana. En su habitual rueda de prensa, el alcalde de Loja se refirió al tema del Teatro Bolívar. El inmueble íntero, de acuerdo a la historia de la propiedad que se encuentra mediamente formada en la registraduría de la propiedad, el inmueble íntero está en propiedad, está en propiedad de Bernardo y pasó a propiedad de Dios. Estimados amigos, esta discusión se armó allá por septiembre del 2012. Se inició la causa reivindicatoria que tuvo la fórmula de un desahucio frente a una posesión. Ese trámite llegó hasta la Corte Suprema. En más de un año, en primera, segunda y tercera instancia, la Corte Suprema, la Corte Nacional, falló a favor de Dios. El Teatro Bolívar, con todo su entorno, debe ser uno de los epicentros más importantes del Festival Internacional de Teatro. Tanto más importante que el nuevo proyecto, que se encuentre en el proyecto. Y eso lo pedí gracias. Ministro de Cultura, la entrada de la próxima semana, he tenido ya dos millones de sobreros, conversaciones respecto a lo que se va a hacer. Y nosotros nos estamos despeñados, por lo menos en su trabajo. El punto de hoy es que no se puede retardar un día más la restauración de esa zona y la conclusión de obras del Teatro Bolívar. De las ocho colonas que rodean el follé central del edificio, cinco están podridas. Y de esas cinco, cuatro no tiene base de sustentación a las órdenes. Esa es la situación de la zona. Regeneración urbana. Que la lluvia excesiva, la excesión urbana, nos ha entrampado el proceso de asfaltado de las calles, es verdad. Pero todo lo que corresponde al cambio de teorías, de alerta y automedial, sanitario, abortable, soterramiento de cambios eléctricos electrónicos, está ya totalmente completo y avanzamos en la pavimentación de la primera etapa. Porque tenemos ya unos 80% que no se han terminado, porque el problema es que no hay cómo trabajar con asfaltos, cuando hay humedad. El día de ayer se inició ya la colocación de bolillos prepabricados que reemplazan por los bolillos que no fueron, por su calidad de ejecución, recibidos por la disposición y por el municipio de Roja. El municipio de Roja no recibirá ninguna obra que no cumpla con todas las especificaciones técnicas y la calidad del trabajo que el proyecto requiere. En cuanto al exposé de la obra, como manifestó el señor Alcárez hace un momento, hemos pedido que abrir algún proyecto de trabajo nacional, que por la situación en la gente en que se encontraban las poderías de agua potable y alcantarillados, sobre todo el concurso de agua potable, abatidos del sector sur, occidental y la ciudad de Valle, 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 de Valle. Fue necesario intervenir de manera en la gente. En este momento, en el proyecto de la zona urbana, tanto en la parte oriental, suroriental y suroccidental de la ciudad, se está interveniendo en una longitud de 4.020 metros lineales de los 1.800 que originalmente se había previsto. Obras en Vilcabamba. El proyecto de la zona urbana es una planta que se abandonó durante mayo de la ciudad. Claro, en este rango estamos concluyendo su reparación y el tratamiento para que pueda contarle que vamos a formar agua potable y verde como ciudad, ecológica, de la utilidad, punto turístico del abril del sur. También, un tránsito de trabajo con la planta de cargaridad sanitario de la base de la calle, es un proyecto innovador del país. Se sumó al evento Rodrigo Muñoz, integrante del Club Ciroas, para promover un evento ciclístico. La carrera se dice que ya el día domingo, a partir de las 10 de la mañana, tenemos el punto de continuación, Zalabalco, que es el punto de partida, es el área mayor, y ya tienen conocido esta parte que es muy interesante, por lo que todo lo que ofrece Zalapa, dirigimos esa parte de Cera, que es un lugar muy rico para promocionar los destinos, el turismo y la aventura, está ejecutada ya, un tramo que va justamente a ser, como lo que he conocido, es un lugar muy identificativo de nuestra olla, y luego pasamos para el cantor Catamayo, representado por sus sectores como Zip, nos animó, y la parte del viaje, pasando por el ingeniero sanitario, para finalmente llegar al destino de Calzado, que es el centro de Catamayo. Entonces, estamos siendo partidas, y esto es el centro de Catamayo también, pues, y más que todo, queremos, en verdad, establecer la propuesta de que hay sectores muy lindos, que se puede hacer no solamente competitivas, sino que hay que atender, ¿no?, para utilizar a mí, si los beneficios se tiene para la salud, para la vida. Y sobre las obras que se ha ejecutado en el municipio de Loja, en el barrio Yaguarcuna, durante la primera emisión de Canal Sur Noticias, conversamos con el presidente de la Junta Barrial, Wilson Leones. Presentamos a continuación un resumen de la entrevista. Como presidentes, como directivos barriales, nos asiste a la obligación de asistir. Estamos asistiendo a estas reuniones porque tenemos la necesidad de que se aprueben algunos proyectos que tenemos nosotros trazados en los diferentes barrios. Las 63 Juntas de Desarrollo Barrial hemos presentado diferentes proyectos, y le digo sinceramente, hay unos que están el 50% culminados, hay otros que están el 70%, hay otros que se han terminado el 100%, y de los que faltan por terminarse, hemos conversado con el señor alcalde para que se ponga hincapié en estas obras, para que en el transcurso de este año se terminen. Pero como bien acababa de manifestar, repito usted, existe en el interior del Cabildo una ánima adversión por parte de ciertos concejales en cuanto tiene que ver al desarrollo y el adelanto de Loja. Yo he conversado con algunos de ellos y yo creo que son personas muy, muy, ¿cómo le digo?, son personas muy asequibles al diálogo, pero en el momento de ir a la sesión lamentablemente hacen todo lo contrario de lo que se conversa. Nosotros, sin necesidad de venir acá a las oficinas de promoción popular, con quienes articulamos diariamente el trabajo simplemente por una llamada telefónica, por algunas obras que tienen que hacerse de emergencia, el ingeniero Carrión, que es el director de promoción popular, coordina el trabajo y somos atendidos en forma inmediata. Entonces yo hace pocos días en este mismo ser de televisión manifestaba de que seríamos ingratos en no saber reconocer lo bueno que se viene haciendo al interior del Cabildo y en beneficio de los barrios a los que representamos. De igual manera, también con bastante gratitud para el municipio de Loja, a través del señor alcalde, debo indicarle que se está terminando una obra muy bonita que está quedando y que va a ser un atractivo turístico, mi estimado periodista. La pileta del soldado que antes no prestaba ningún beneficio y que en este momento se ha repotenciado. Está quedando muy bonita, aspiramos en pocos días ya ponerla en funcionamiento y queda la ciudadanía de Loja invitada para la inauguración, en donde pensamos hacer una obra muy bonita, que quede una obra... Yo he manifestado permanentemente de que es el atractivo turístico de quienes entran y salen desde Loja hacia Vilcabamba, Malacatos, y desde Vilcabamba, Malacatos, entran hacia Loja. Yo le digo a usted, nosotros somos los que cuidamos los bienes públicos, esa es nuestra función. Y mucha gente, inclusive de algunos otros sectores, se ha acercado a pedirme a mí la cancha, entonces yo les he dicho, como debe ser, la cancha no es mía, la cancha es de uso público, es una obra del municipio de Loja al servicio de la ciudadanía lojana. Por lo tanto, con enorme satisfacción le digo que hay afluencia de deportistas todas las noches y que la ocupen, para eso ha sido lo que nosotros estamos trabajando, para prestar un beneficio a la sociedad lojana, a nuestros barrios, es el único afán, pero obviamente se malinterpretan las cosas como que estamos nosotros defendiendo una situación aquí al interior del camino, eso no tiene nada que ver, más bien si nos preocupa es la situación, la indisposición por parte de algunos concejales. Vea, déjeme contarle rápidamente, no sé si tengo el tiempo disponible. El día de ayer me quedé sorprendido con una ordenanza que se encuentra en camino, un proyecto de ordenanza, en cuanto tiene que ver usted y el Ecuador entero, conocido sobre el problema de la costa, del terremoto, con quienes nos solidarizamos inmediatamente todo el pueblo ecuatoriano. El señor alcalde muy rápidamente ha puesto en ejecución un borrador de proyecto en cuanto tiene que ver a las construcciones de la ciudad de Loja, para precautelar la vida y la seguridad de los lojanos. Y hasta en eso, los señores concejales de la nueva mayoría manifiestan de que ese proyecto tiene que ser muy estudiado, que tiene que ser muy analizado, cuando existen dos componentes. El uno, de que entre para segundo debate, que se apruebe y entre para segundo debate, y para que en el segundo debate entre ya la ordenanza municipal. Pero que no, que eso no se trate ahora, que se trate después. Entonces yo creo que la ciudadanía debe conocer la animadversión, repito, por no expresarme en otro término y por el respeto que se merece la ciudadanía lojana. Deben entender los señores edibles que fueron nombrados para venir a trabajar por el adelanto y el desarrollo de Loja. Eso es lo único que nos anima a nosotros, estar al interior del cabildo trabajando al lado de esta administración municipal. Y mientras Dios nos dé vida, creo que tenemos que seguirlo haciendo por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las nuevas y futuras generaciones. Inicio de espacio publicitario. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. El municipio de Loja invita a las ferias interparroquiales de promoción cultural, productivo y turístico del Cantón Loja. Domingo 29 de mayo, feria rural en Vilcabamba, de 9 a 15 horas. Inauguración, 10 horas. Alcaldía de Loja, la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Noche de música, noche de danza, noche de talento lojano. En su pantalla, por Canal Sur. Jueves Culturales, un espacio tradicional para las artes por excelencia impulsado por el municipio de Loja. En vivo desde la plaza de San Sebastián cada semana, a partir de las 20 horas. Jueves Culturales, donde el espectáculo y los aplausos se unen. Por Canal Sur. Inició la regeneración urbana en Loja. Como parte del proyecto, las redes eléctricas serán soterradas. En algunas viviendas será necesario cambiar los tableros donde se encuentran los medidores. Personal de la empresa eléctrica realizará visitas de puerta a puerta para explicar las características y adecuaciones de los nuevos tableros. Para mayor información puede acercarse a la empresa eléctrica regional del sur o comunicarse al 37 00 200 o al WhatsApp 099 40 20 22. La unidad de los Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración Central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Los sábados de 8 a 13 horas. Distrito Norte y Sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado Centro Comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal Terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno Sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero Municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente a Solca. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Centro de Matriculación Vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro Comercial Don Daniel. Martes a viernes de 9 a 13 horas. Y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 16 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos. Y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad. En el sector de la hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción. No arrojar basura. Construyamos todos la loja que queremos. Porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. La solidaridad. Un valor que todos debemos practicarlo. Ser solidario es muy simple. Es saber brindarse más. Es donar. Es partir. Es ofrecer. Es estar donde hay que estar. Solidaridad no es dar lo que me sobra. Es dar lo que me hace falta. Si eres solidario, la vida estará en deuda contigo. El hojano es sinónimo de solidaridad. Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal COI. Delitos culposos de tránsito. La persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y ocasiona un accidente del que resulten muertas una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Muerte culposa. Quien ocasiona un accidente de tránsito del que resulte muerta una persona por infringir un deber objetivo de cuidado será sancionado con 1 a 3 años de prisión y la suspensión de la licencia de conducir por 6 meses una vez cumplida la pena. Serán sancionados de 3 a 5 años cuando es producto de acciones como exceso de velocidad conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo llantas lisas y desgastadas malas condiciones físicas del conductor inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas si una persona contratista infringe en las normas de seguridad en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción y ocasiona un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Lesiones causadas por accidente de tránsito. Se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 152 del COIP que establece si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad será sancionada con una pena privativa de libertad de 30 días a 5 años dependiendo de la gravedad de la lesión. Si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez la pena incrementará. La persona que conduzca un vehículo de transporte público con exceso de pasajeros será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo. Para más información visita nuestra página web loja.gov.ac y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje de la alcaldía de Loja. Fin de espacio publicitario Iniciamos con información nacional. Les comentamos que el volcán Tunguragua en las últimas horas registra una actividad baja. Los habitantes de esta Juive Grande mencionan que han aprendido a convivir con el coloso por lo que aseguran que están preparados en caso de una emergencia. En las últimas horas el volcán Tunguragua presenta una actividad baja de acuerdo a la información entregada por parte del Instituto Geofísico. En esta ocasión visitamos Juive Grande. Aquí encontramos aproximadamente a 15 familias que se dedican a la agricultura y ganadería. Jorge Chávez, oriundo de esta tierra señaló que esta área es productiva. Nosotros como vivimos aquí en el campo nos dedicamos a plantación de tomate de árbol a maíz blanco que se produce para vender en tierno en choclo que se dice se producen papas como es fréjol alvejas. La mayoría de esta gente trabajadora ha aprendido a convivir con el coloso Don Jorge señaló que durante el día labra su tierra y cuida el ganado igual que las otras familias y en horas de la noche abandonan el lugar por seguridad. Entonces nosotros como vigías pertenecemos aquí en el lugar para salvaguardar nuestros bienes y protegerlos a las familias que viven en el sector. Este habitante de Juive Grande también es vigía del volcán Tunguragua desde octubre de 1999 lo que le ha permitido tener cierta experiencia para actuar ante este fenómeno natural. Con las alarmas que se da mantenerse las 24 horas pendiente en caso de nuevamente reactivarse el volcán. Y es que las familias han perdido el miedo al coloso son conscientes del peligro pero consideran que este proceso eructivo es difícil de predecir por lo que Rocío Maizanche aseguró que continuará trabajando hasta cuando Dios lo permita. Ya son años también que se vive así pues ya años con el volcán ya de ese temor y temor y temor si ya estamos acostumbrados mejor dicho a vivir. A los testimonios de las personas de las zonas aledañas al volcán Tunguragua también se suma la ciudadanía del sector urbano como Diana Andrade que considera que este escenario genera alternativas turísticas. Sí, ya hemos aprendido a vivir por eso le digo tenemos que sacar provecho de esto por ejemplo en el turismo se puede aplicar mucho en este ámbito del turismo porque los turistas buscan algo novedoso ¿no es cierto? De esta manera todos siguen de cerca el proceso eructivo del Tunguragua con certeza consideran que el monitoreo constante les transmite cierta tranquilidad a baneños y turistas. Cleber Chango RTU el canal de las noticias. En los exteriores del Ministerio de Educación de Agricultura hemos tenido una pequeña falla con el Pronte y continuamos con más informaciones comentamos que en los exteriores del Ministerio de Agricultura y Ganadería se realizó el Festival Gastronómico Solidario de Pequeños Comerciantes Cevicheros Artesanos de Atacames que buscan incentivar el turismo en la provincia Verde de Esmeraldas. Veamos a continuación esa interesante nota. Una cordial invitación para que todos los turistas vayan a Atacames debido al suceso no ha pasado mayores mayores casos allá en Atacames duran las lamentaciones pero estamos como para recibir a todo el pueblo quiteño y todo a nivel nacional quien quiera ir para allá. Estamos pasando por un momento difícil dentro de nuestro cantón entonces nosotros los artesanos y todas las líneas que son artesanales que es comida cocada y todo eso tenemos la necesidad de unos ingresos económicos. Vivimos del turismo y no hay turismo y estamos pasando muchas necesidades entonces para poder susistir entonces por eso esta feria para sacar nuestra familia en adelante porque estamos afectados económicamente. información internacionales comentamos que con los 1.237 delegados necesarios el magnate Donald Trump asegura su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano. El magnate neoyorquino Donald Trump superó finalmente la cifra de los 1.237 delegados necesarios para asegurarse la candidatura republicana a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre así lo informó hoy el portal de información política RealClearPolitics Trump logró 1.238 delegados con lo que consolida su victoria en las primarias y evita así una convención republicana disputada como pretendía una parte del aparato del partido conservador aún quedan 303 delegados en juego que se repartirán el próximo 7 de junio en las primarias de California Montana Nueva Jersey Nuevo México y Dakota del Sur el multimillonario cuenta con 1.150 delegados comprometidos por sus triunfos en las primarias a los que se añaden 88 de los no comprometidos y que han indicado que le respaldarán en la convención de Cleveland de junio así el polémico magnate encabezará la candidatura republicana para arrebatar la Casa Blanca a los demócratas tras los 8 años de gestión de Barack Obama como rival tendrá con toda probabilidad a la aspirante demócrata y exsecretaria de Estado Hillary Clinton que cuenta con una amplia ventaja en el recuento de delegados sobre el senador Bernie Sanders por primera vez desde noviembre del 2015 el precio del barril del petróleo alcanza los 50 dólares algunos expertos coinciden en que el incremento es solo temporal el precio del barril de petróleo sube por encima de los 50 dólares por primera vez desde noviembre pasado debido a una caída mayor de lo esperado de las reservas de crudo en Estados Unidos el precio del barril de Bren que cotiza en Londres abrió este jueves por encima de la barrera simbólica de los 50 dólares y posteriormente también lo hizo el barril de Texas que cotiza en Nueva York también influyen los problemas de suministro en los pozos de Canadá por incendios y Nigeria por sabotajes además de la inestabilidad en Libia y los cortes en Venezuela los analistas se dividen entre los que creen que esta subida se va a mantener y los que piensan que solo es temporal después de que en febrero pasado el barril de petróleo tocara mínimos en 13 años descendiendo de los 30 dólares a causa de la sobreproducción mundial hace dos años aún se encontraba por encima de los 100 dólares rescatadas 90 personas en un nuevo naufragio en el Mediterráneo la guardia costera italiana y la fragata española Reina Sofía pusieron a salvo los inmigrantes en el momento en que la barca en la que viajaban se hundía en el mar alrededor de 90 personas han sido rescatadas en un nuevo naufragio en aguas del Mediterráneo la guardia costera italiana y la fragata española Reina Sofía pusieron a salvo a los inmigrantes en el momento en que la barca en la que viajaban se hundía en el mar el naufragio se produjo este jueves a 35 millas de la costa de Libia y se desconoce si hay fallecidos aunque según un portavoz de las operaciones podría haber entre 20 o 30 un suceso lo que se produce tan solo un día después de que la marina italiana rescatara a más de 560 personas tras volcar la embarcación en la que viajaban por estar sobrecargada según la guardia costera encargada de coordinar las operaciones de salvamento en los últimos 3 días han sido rescatadas 6.000 personas en el Mediterráneo Continuamos con más información les comentamos que cientos de alpinistas han alcanzado la cima del monte Everest en las últimas semanas antes de que culmine la temporada en la montaña y tras dos años de tragedias en el pico más alto del mundo que incluyó la muerte de tres personas solamente este año termina la temporada en el pico más alto del mundo unas 400 personas lograron en las últimas semanas alcanzar la cima del Everest alimentando la esperanza de la industria tras dos años marcados por tragedias incluyendo la muerte de tres alpinistas este año un indio falleció durante el descenso y dos compañeros suyos han desaparecido según anunció el lunes la agencia organizadora de la expedición la semana pasada un holandés y una australiana murieron como consecuencia del mal de montaña a eso se suman dos muertes más en el Himalaya en 2016 el año pasado los alpinistas abandonaron la montaña luego de que un terremoto provocara una avalancha que mató a 18 personas en el campamento base a pocas semanas de que comenzara la temporada el alpinismo es una importante fuente de ingresos para el empobrecido Nepal las autoridades son optimistas de que la mala racha haya llegado a su fin y personas vinculadas con el sector pronostican que 2017 será un año récord retornamos a la información local capacitaciones sobre cajeros bancarios cuidado a menores de edad belleza entre otros temas se desarrollan en la bolsa global de emprendimiento y trabajo del municipio de Loja los ciudadanos pueden participar en los talleres inscribiéndose en las oficinas de esta dependencia presentando la copia de cédula varios talleres desarrolla la bolsa global de emprendimiento y trabajo del municipio de Loja capacitadores de diversas áreas dictan charlas de diferentes temáticas como gastronomía uso de cajeros bancarios cuidados a menores entre otras Andrés Iccho coordinador resalta acerca de estos cursos una serie de talleres direccionados en este caso con cajeros comerciales tenemos cajeros bancarios cuidados de niños tenemos algo de pintura y repujado estamos dando también continuidad en un taller para cocina nacional cocina básica Carlos Valdivieso coordinador de la carrera de gastronomía del instituto sudamericano destaca que se trabaja coordinadamente con la bolsa global estudiantes del nivel superior de esta materia dictan charlas sobre cocina nacional y pastelería estos talleres lo hacen los chicos de sexto nivel los chicos que están terminando y esa parte le sirve a ellos para las horas de vinculación el taller de cajeros bancarios se realiza con una duración de 20 horas así lo señala Alejandra Fernández estamos aprendiendo a manejar todo lo que venga a ver con la banca finanzas el modo de depositar cheques como recibirlos correctamente los billetes a contarlos la bolsa global de emprendimiento y trabajo genera espacios para que los ciudadanos se capaciten y puedan insertarse en el ámbito laboral además de potenciar nuevos emprendimientos el terminal terrestre reina del cisne está listo para recibir a cientos de turistas y viajeros durante el feriado que inicia desde el día de mañana viernes 27 de mayo todo se encuentra listo desde el terminal terrestre reina del cisne para recibir a los cientos de turistas y viajeros que ocupan los servicios de este espacio para la transportación de pasajeros durante el feriado que inicia el próximo viernes 27 de mayo así lo indicó Wilfrido Paz administrador del terminal la terminal terrestre estamos trabajando nosotros todos los operativos que debemos hacerlos durante estos feriados son cuatro días y vamos a hacerlos con los de tránsito que tenemos aquí en el terminal terrestre yo creo que es necesario también que la colaboración de los conductores trabajen con la forma que se está haciendo acá en el terminal terrestre con el alcoholímetro que está dando el ticket que tiene la verdad de dar al usuario de que no está borracho estilico y nos da una satisfacción de que el conductor esté bueno en este tráfico que es mucho el día viernes el día sábado y domingo personal del terminal terrestre elaborará las 24 horas del día de acuerdo a los respectivos turnos espero que el usuario también ayude apoye porque ellos son parte de nosotros el día viernes esto es colapsado ya prácticamente no hay donde poner un punto y eso tenemos que nosotros ver que el usuario nos ayude con sus niños con su familia con sus maletas con cosas que vea avisar como es el malandrín entonces cosas estamos satisfechos de que con el trabajo del terminal terrestre en sus trabajadores el correspondiente trabajo también ha sido coordinado con las diversas empresas de transporte tanto interparroquial como interprovincial los conductores tienen que sacar la lista de pasajeros tiene que ir al ya dije antes a los alcoholímetros el sticker licencia todos los documentos que es de ley en tránsito los vehículos eso se hace el operativo que dije primeramente todo lo que está que hacer eso es el tránsito el que nos ayuda y trabajamos aquí en el terminal terrestre el terminal terrestre reina del cisne cuenta con cámaras de seguridad propias a las que se suman los dispositivos del sistema ojos de águila con esta información concluimos con la segunda emisión de canal sur noticias recuerde que estaremos retransmitiendo el jueves cultural en este canal canal 39 canal del municipio de loja que tengan un excelente tarde para ver a la próxima cada vez no 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 no